Es más que necesario ponerle el punto sobre la I al tema de la ley de fideicomisos públicos. Miren, aquí, y voy directo al grano de entrada, aquí lo que se busca es básicamente que el sector empresarial de nuestro país pueda hacer negocios con el Estado sin que necesariamente se trabaje esto con el mismo protocolo, con el mismo filtro, con el mismo criterio que se suele hasta ahora tratar todo tipo de negocio que se hace con el Estado. Hasta este segundo, usted puede acusar a cualquier político o empresario de actuar en contubernio para establecer un negocio que es, digamos, un negocio oscuro, como le llamo yo muchas veces, de cara a los bienes que son propios del Estado, que al menos en teoría son los bienes de todos nosotros, o al menos eso es lo que nos hacen creer. Hasta este segundo, cuando un empresario mediano o pequeño o grande pretende hacer negocios con el Estado, tiene que ir a una licitación. Tiene que someterse a criterios como, por ejemplo, si usted va a aplicar en el renglón de construcción, la empresa que va a licitar no puede ser una empresa publicitaria, tiene que ser una empresa que trabaje en ese mismo ámbito, pero al mismo tiempo. No puede ser una empresa que sea de reciente creación, tiene que ser una empresa que tenga por lo menos, me parece que son dos años establecida en el mercado. Tiene a su vez que ser una empresa que esté al día en sus compromisos fiscales. Estoy nombrando algunas de las variables, algunos de los requisitos que se dan en los TDR o términos de referencia de cara a la contratación de una empresa que pretende trabajar con el Estado. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, esto se hace porque también, al menos en teoría, se necesita la transparencia como un requisito que pueda garantizar que ese negocio se hace respetando, oigan bien, respetando la cosa pública. En este caso, respetando al Estado y los bienes que él mismo pone a disposición, ya sea para trabajar en conjunto o ya sea para recibir un servicio de una empresa del sector privado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al empresariado dominicano, por razones entre políticas y o económicas, se le ha metido en la cabeza entre ceja y ceja, que tienen que buscar una forma en la cual hacer negocios con el Estado a gran escala, sin que ocurran dos cosas. Número uno, sin que siga operando el mismo filtro que opera hasta ahora, que es el de la Ley de Compras y Contrataciones, oigan bien, eso por ese lado, y sin que siga operando, digamos, una especie de barrera en la cual del otro lado, y esto es muy importante de cara al juego de poder, hay un funcionario que decide. Es decir, se quiere eliminar por un asunto político, por un asunto de poder, la facultad decisiva o de decisión que tiene el funcionario del ministerio en cuestión. Y voy a poner un ejemplo directo, o en la diana, bueno, una contratación de la empresa tal con el Ministerio de Obras Públicas, bueno, esa empresa tiene que atenerse en última instancia a lo que determine el ministerio o el ministro de Obras Públicas. Y no estoy hablando de delicto y ascensión, estoy hablando del burócrata de turno que va a tener poder, y que ese poder obliga a esa empresa o al dueño de la misma a tener que entenderse sí o sí con ese ministro. Pero en un esquema de fideicomiso como el que se quiere plantar ahora, se elimina eso. Y ocurre que puede ser que el ministro X sea corrupto. Sí, como puede ser que no. Ahora, en todo caso, yo pudiera asegurarles a ustedes, pudiera vaticinarles que la corrupción será más si de aquel lado, en representación del Estado, no hay un burócrata que tenga poder. Porque el simple hecho de la fricción que se dé, aunque ambos incluso estén cada uno por su lado tratando de sacar lo suyo, la simple fricción garantiza que en un punto determinado del conflicto, una de las dos partes tendrá que acudir a la sociedad civil como elemento que le ayude a dirimir o a ganar o a imponer su voluntad. Pero ese caso es más deseable que uno en el cual se entienda que ni se necesita al ministro, ni se necesita a la sociedad civil porque yo ya tengo un manto que me permite operar. Entonces, esta ley de fideicomiso público permite que el empresario actúe a sus anchas sin tener el tratamiento de de escrutinio que se le da a un funcionario. Punto uno. Pero también permite que opere sin tener el conjunto de protocolos que se da dentro del marco de la actual ley de compras y contrataciones. Y eso es lo que hay detrás de todo esto. Lo que persigue el empresariado. Hacer negocios con el Estado sin que operen esos dos filtros que ya he citado, lo cual les permitirá a ellos hacer negocios como entiendan. En teoría, no tiene por qué ser malo. Ahora, en la práctica, me temo que si incluso comienza siendo algo bueno para el país, terminará siendo algo nocivo porque no tener ningún tipo de regulación, no tener ningún tipo de barrera del otro lado, no tener, digamos, o peor aún, tener un filtro interno de ellos en donde la auditoría del proceso recae sobre ellos mismos, algo que es simplemente una locura. O sea, todo eso, señores, terminará a corto plazo haciendo que el empresario en cuestión, al ver que está libre y que no tiene ninguna, ¿cómo se llama? no tiene como ningún freno de aquel lado, entiéndase, no tiene a nadie a quien rendirle cuenta, ese es el mejor caldo de cultivo, ese es el escenario más, más proclive a la molicie, oigan bien el término que acabo de usar, el escenario más proclive a la molicie, los individuos involucrados en esa, digamos, en esa situación más temprano que tarde, y eso es lo que buscan los empresarios, porque eso les permitirá operar sin el más mínimo esquema regulatorio, sin la más mínima supervisión externa, y eso es sumamente peligroso, porque así como un funcionario se puede corromper, lo puede a su vez llegar a ser un empresario, porque lo que se va a crear hacia afuera es el mismo esquema que logra sentir un funcionario cuando se siente amo y señor, cuando siente que tiene plena confianza por parte del presidente, esos son mecanismos psicológicos que la gente se va creando sobre la marcha para permitirse cometer actos de corrupción sin tener el más mínimo cargo de conciencia. En este caso, un empresario operando con una ley de fideicomiso público tendrá toda la razón del mundo para así a entender que no tiene que rendirle cuentas a nadie, porque a él no lo está regulando una ley de compras y contrataciones, a él lo está regulando entre comillas una ley de fideicomiso público que le permite operar sin que tenga que rendirle cuentas ni al Estado ni a nadie en la sociedad civil. Eso es lo que persiguen los empresarios con ese anteproyecto de ley de fideicomiso público. Después de tanto escándalo sobre ese tema, alguien tenía que pararse frente a una cámara y decir lo que hay es esto. Bueno, y nos tocó a nosotros acá en Impolíticamente Correcto. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento amén del descuento en sus medicamentos normales de un 20. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Todo un éxito el sorteo del millón de pesos adicional de Lotedon y su agarra cuatro. Ninguna lotería te hace millonario más fácil tan solo pegando cuatro números los del agarra cuatro de Lotedon y este mes de diciembre cuatro personas ganaron un millón de pesos adicional con el código que se genera en cada uno de los tickets que se juega en el agarra cuatro de Lotedon vamos a ver qué sorpresas nos trae Lotedon en este 2023 tu marca también puede estar acá en impolíticamente correcto dándose a conocer en el 829 741 361 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en impolíticamente correcto y el otro canal de Aneudi Santos más de dos millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados jardines tres en bávaro a 15 minutos de la playa miren las fotos que muestra la elegancia digamos el confort y la belleza de ese proyecto jardines tres en bávaro con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante con precios de partida que van que van desde los 98 mil dólares jardines tres en bávaro más información en el 829 741 361 quedan aún apartamentos disponibles así que ya lo sabes jardines tres en bávaro a 15 minutos de la playa señores Jan Alain se supone que debería estar en su casa porque ya se le cumplieron los 18 meses que era digamos el tiempo máximo para que para que se le varíe una medida de coerción a un imputado recuerden que la prisión preventiva es la más severa de todas la más excepcional y que al menos en teoría esta es a la que menos se debe recurrir pero como en República Dominicana a todos se le busca un negocio la verdad sea dicha a usted lo mandan a prisión preventiva por la pendejada más nimia por el simple hecho de que usted en el momento mismo que es un reo preventivo se convierte en un cliente del sistema o cliente no en un digamos usted se convierte en una de las bases en uno de los pilares del aspecto crematístico mercurial del sistema penitenciario porque a usted se le explota económicamente para mantener la parte de corrupción de ese modelo entonces dicho esto que puede que puede darse de gratificante en el abuso contra John Alain bueno miren a mí me contaron tantas groserías de John Alain que yo no las creía hasta que una persona cerca a mí me confirmó una de ellas y llegué entonces a la conclusión al vuelo de que las otras que yo no quería creer eran verdad John Alain en el ejercicio de su poder como procurador era en efecto un gran abusador pero ahora están abusando con él yo no puedo ver en esto una especie de venganza cósmica de que el daño que él hizo en el pasado se le está cobrando ahora no yo con esto incluso veo el hecho de que si se lo hicieron a John Alain me lo pueden hacer a mí o a cualquier persona de escala inferior en cuanto al juego de poder no necesariamente en términos ontológicos como ser humano no 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 en la escala de poder ahora si John Alain logró procesar esto y viéndose víctima de un abuso de poder en última instancia logró asimilar para sí que ese abuso de poder que en su momento cometió él no fue digamos humanamente lo más edificante y que en efecto era moral y éticamente reprochable si él logra asumir ahora siendo autocrítico para sí que todo cuanto él hizo como procurador y era bueno caramba me equivoqué yo no debía hacer eso y me estoy dando cuenta en carne propia porque no debía hacer eso bueno pues ahí yo digo bueno John Alain aprendió su lección John Alain sabe ya como ser humano que el uso del poder tiene un límite señores yo llegué a escuchar y tengo una persona cercana que me lo confirmó que fue así el caso de un individuo que por una diferencia con el una diferencia en el ámbito civil una diferencia como la que usted puede tener conmigo ese señor terminó preso porque el ex procurador le armó un trompo eso es algo simplemente execrable no se me ocurre otra palabra con la cual designar eso execrable pero ahora él está preso pero él debería estar en la calle porque ya se cumplieron los fatídicos 18 meses que estipula la ley y que sepa yo los gemelos fantásticos no pueden estar por encima de la ley pero ya no la fue un abusador también se le fue se le fue la mano en el ejercicio del poder viéndolo en retrospectiva daría la impresión de que se sentía eterno de que nunca dejaría de ser procurador o que su partido se mantendría en el poder al menos mientras vida él tuviera pero que hacemos de la única manera que la sociedad en su conjunto gana de esto es que él sobre la base de esta experiencia amarga en donde se ha quebrantado la ley contra él un ejercicio de lawfare como quien dice busquen el término él aprenda sobre la base de su experiencia que él en su momento siendo procurador lo hizo mal y que salga de prisión siendo un hombre regenerado solo así ganamos todos con el espectáculo de Jan Alain de Jan Alain de Jan Alain CC por Antarctica Films Argentina